Notición de última hora, el Tribunal Supremo da la razón a los afectados por el cártel de camiones. Entre los años 1997 y 2011, los fabricantes de camiones estuvieron pactando precios, es decir, un incremento en su coste. Y les pillaron y sancionaron. Y posteriormente, hasta abril del año pasado, los que hubieran reclamado ese sobrecoste, lo hubieran podido recuperar. Ahora, decenas de miles de camioneros, estando enhorabuena, van a recuperar miles de euros. Entre ellos, muchos clientes nuestros. La siguiente lucha, la del cártel de coches.